Que hay un there is y un there are, también se pueden poner en pasado. Por ejemplo, there was a car in the garage. Había un coche en el garaje. Había, en pasado. Eso sería singular. Si quiero decir que había algunos, there were some cars in the garage. Y si quiero preguntar, le doy la vuelta. Were there... Y ahora, como es interrogativa, any cars in the garage? Y si quiero decir que no había... There were not. There weren't any car in the garage. Now. ¿Ahora qué? ¿Qué queréis decir? Para decir que sí era del... There were some cars. Afirmativa, interrogativa, negativa. Any cars? Aquí me he equivocado. Y con un incontable. There was some cheese in the fridge. Había algún queso en la nevera. There wasn't any cheese in the fridge. No había queso en la nevera. Y was there... Esto es con un incontable. Any fridge? Any cheese in the fridge? Y eso es todo. He 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 he.